¡Bombrillitas! Nuevamente a seguir bandillando con tu grupo ¡Diversión! ¡Hey! 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 Salí de mi pueblo para los yunantes A cambiar bien duro y salir adelante Más nunca me olvido de mi carnaval Fiesta linda que me pone a pandillar Más nunca me olvido de mi carnaval Aunque sea en canoa debo estar allá No quiero discoteca ni música moderna Quiero chuchu guasha y mi bombo baile Bailar con mi guambra en el carnaval Y con mis ganasas ponerme a gozar Bailar con mi guambra en el carnaval Estar sin chinela y ponerme a saltar ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mastilla! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mastilla! ¡Un, dos, tres! Oye Fermín Deja ya de ir a las discotecas Y vamos a pandillar con tu grupo ¡Diversión, diversión! ¡Apura y achó! ¡Qué punto es la rabana suya! ¡Rechi! ¡Échale agua! ¡Échale el picho guayo! ¡Échale su achote! ¡Y esto va para todos mis ñaguitos de mi rica selva Que se encuentran muy lejos de nuestra tierra ¡Vamos a pandillar con tu grupo! ¡Diversión, diversión! ¡Ey, ey, 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 ey! Salí de mi pueblo para los yunantes A chambiar bien duro y salir adelante Más nunca me olvido de mi carnaval Fiesta linda que me pone a pandillar Más nunca me olvido de mi carnaval Aunque sea en canoa debo estar allá No quiero discoteca ni música moderna Quiero chuchu guasha y mi bombo baile Bailar con mi huambra en el carnaval Y con mis ganasas ponerme a gozar Bailar con mi huambra en el carnaval Estar sin chinera y ponerme a saltar ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mandilla! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mandilla! ¡Un, dos, tres! Y esto va para todos mis ñanitos Allá en la colonia peruana de Nueva Jersey Ojalá no se olvide comerse sin ir y ir ¡Diversión, diversión!